muy buenas tardes mis grandes amigos de mi canal de Susy Zainos entre dos mundos pues ahora con este tema de los amores cibernéticos pues fíjense que yo conozco varias personas que realmente les ha funcionado eso de los amores cibernéticos realmente viven con esa parejita que conocieron por internet ya tienen una familia tienen hijos realmente se aman se respetan y este pues es un arma de dos filos o sea aquí en internet puedes encontrar personas buenas y malas y pues yo ya les platiqué mi este mi historia de de me enamoré de un perfil falso aquí búsquenlo son uno de mis primeros vídeos y pues sí sí me fue mal y entonces pero no por eso he dejado de tener amores cibernéticos muchos dirán no pero es que como te conformas yo ya tuve una familia chicos yo ya tuve hijos yo ya de hecho tengo hijos pero yo ya tuve una familia o sea yo ya no estoy con esa ansiedad de tener un marido y tener hijos formar un hogar yo ya no porque yo ya lo pasé y entonces pues ahorita este tema lo estoy tocando porque realmente pues a mí me está funcionando esto de los amores cibernéticos es maravilloso estarse enamorando este es maravilloso conocer personas es maravilloso tener un clic este cibernético y realmente pues yo no estoy en esa búsqueda no porque como les digo que yo ya tuve una familia de carne y hueso y ahorita lo mío pues es este tener amores cibernéticos cuando estos chicos o señores por lo regular son señores este de mi misma rodada este me piden que nos veamos se acaba todo se termina este tuve ahí una experiencia con un señor que pues estábamos muy bien estábamos muy bien muy enamorados pero resulta que nos vimos y todo se vino abajo ahora estamos bloqueados los blancos o sea él me bloqueó yo lo bloqueé y ya no o sea ya no ya no ya no se pudo y entonces pues yo siento incluso se lo dije tú y yo estábamos mejor este así nada más cibernéticamente porque nos vimos y todo se vino por abajo por muchas cosas no y entonces a mí cuando me dicen sabes que quiero verte no no porque se acaba y aparte pues yo siempre he dicho este no lo sé verdad porque dicen que el que más habla este pero yo sí siempre he dicho no 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 por el momento no estoy no no quiero ningún compañero me siento bien a todo dar así siento que me estoy recuperando fíjense este fueron 17 años que viví con esa persona con mi con la última pareja fueron 17 años y ahorita siento que me estoy y no sé cuántos años tengo ya de que estoy sola entre comillas pero no sé siento que apenas estoy disfrutando es cierto que apenas estoy disfrutando a mi soltería entonces pues no y así cuando me dices que necesito verte no no cuando esté tengo así que he tenido amores cibernéticos y me dicen eso les digo que no o sea y si lo hemos intentado pero no o sea se pierde se pierde todo ese encanto entonces a mí a mí a mí me conviene tener amores cibernéticos a los a los chicos jóvenes pues no porque ellos realmente si desean una pareja tener hijos formar un hogar y pues ellos no ellos sí está bien que se vean y que y que tengan cuidado no o sea que no es que estoy viendo la televisión chicos estoy viendo la tele porque ayer estuvo bien horrible el día que creen estuvo bien feo y este no me levanté casi todo el día no me levanté a comer y hoy hacía mucho frío estaba lloviendo estaba estuvo lloviendo todo el santo día y hacía mucho frío y este pero no y si me tuve que ir a a traer mi comida hacer mi comida y este y pues es una de las cosas que yo estoy este disfrutando porque si tuviera un compañero pues levántate que haga frío haga calor tú te levantas mi reina y tienes que preparar las cosas y entonces pues yo sola no yo sé si me levanto o no me levanto este no sé y ya cuando tienes alguien tienes un compromiso y no es de que quieras o no es que tienes que tienes una responsabilidad y entonces pues es una de las cosas que yo disfruto mucho el que si quiero hago las cosas que si no pero como les digo igual no si yo estuviera joven y no tuviera hijos igual no me aventaba y pues ahora le si quiero hacer una formalizar pero pues a estas alturas a estas alturas de mi vida no a esas alturas de mi vida me viene muy bien los amores cibernéticos y bueno pues era lo que les quería platicar y pues posteriormente ya les iré platicando mi historia de después de lo que pasó de mi primer amor ahí quedé con una amiguita de aquí de youtube este después lo platico poco a poco voy a ir platicando mi historia porque recuerden que tengo que subir material poco a poco no me voy a este no voy a platicar mi historia en dos por tres o dos capítulos o tres y luego este que en día no voy a tener material para subir entonces este aguantenme poco a poquito voy a ir acomodando mi historia de mi vida este que muchos ya se la saben este muchos no pero pues voy a ir entrando en detalles pues no es gran cosa mi vida eh este han habido más cosas feas que buenas no es la gran cosa no es así de que no sé mi vida ha sido así muy pues más cosas feas más cosas así que que bonitas pero bueno pues es la vida de un ser humano no una vida de un ser humano no puede ser siempre bonito todo todo o sea la vida de un ser humano es de todo se trata de todo tristeza pérdidas todo no entonces bueno pues nada más para este fue muy pequeño mi vídeo para decirles que realmente a mí señoras como yo bueno no puedo hablar gente no puedo generalizar pero al menos yo estoy encantada con los amores cibernéticos igual me emociono igual siento así me enamoro igual siento mariposas en el corazón igual siento este ahora cuando me he enamorado pues siento bonito cuando le ponen me encanta mis a mis fotos cuando me mandan un mensaje cuando platicamos incluso mandamos audios mi amor el amor que tuve con el turco pues también lo disfruté a tope porque ven que él me andaba trayendo para allá y para acá por whatsapp me enseñaba sus calles era un amor muy bonito no y entonces pues no 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 deseo otra cosa más por el momento estoy a gusto con mis amores cibernéticos y pues es lo más recomendable que les les digo a las señoras de los que no quieren ahorita un compromiso pero ya si ustedes dan cita este pues ya se rompe el encanto entonces pues no sé pero sólo dios sabe no qué va a pasar y uno no puede decidir uno no puede decir no pues de plano no porque luego el amor es es muy fuerte a veces el amor es nos hace hacer cosas que no queremos pero bueno espero que no sea lo mi caso porque pues no este les digo que yo sí me he enamorado y no sé me siento más flaquita que creen yo creo de ahora que estuve chillando me enflaqué de apenas del vídeo del vídeo de anterior como me la pasé llorando y digo ay dios santo y estuve tomé y tomé mucha agua porque cuando lloras mucho tomé mucha agua bueno me voy chicos porque estoy haciendo mi comida estoy viendo la televisión este bueno les platico de mi vida de mis cosas que hago y pues este y pues ya la ve ya la ve ropa y así no y aunque está feo el día pero bueno bueno nos vemos chicos dios me los bendiga muchas gracias por escuchar y pues si les recomiendo a las personas que no desean una relación estable los amores cibernéticos si te llenan honestamente si te llenan es algo bonito es una ilusión hermosa y si se los recomiendo los amores cibernéticos bueno mi amor los quiero mucho 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 besos besos y pues si si estoy enamorada este me enamoro muy rápido soy una mujer que se enamora mucho muy rápido este pero no me enamoro de varios a la vez me enamoro de una persona entonces pues ahorita mi corazón como que anda medio solo y como que anda ahí fijándose en ciertas personas pero obviamente no voy a decir nombre eso me lo guardo yo nos vemos mis amores les mando la luz rosa la más poderosa que es el amor de mi padre y pues hay que acomodarnos a las etapas de nuestra vida y lo que más nos acomode a cerrar nos vemos adiós